Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy le tengo un video sobre sistema de ecuaciones en dos variables. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones en dos variables y lo vamos a resolver aplicando el método de sustitución. Es decir, el método de sustitución consiste en nosotros despejar una de las dos variables en una ecuación y reemplazarlo en la otra ecuación, sustituirlo en la otra ecuación. Vamos a tomar por conveniencia, me conviene más porque no tiene coeficiente, o sea, el coeficiente es uno. Tomar la segunda ecuación me conviene más. Entonces vamos a despejar, despejando X en la ecuación 2. Vamos a tener, la ecuación 2 es X menos menos 2Y igual a 1. Si despejamos a X nos va a quedar que X sea igual a ese 2Y que está negativo. Vamos a pasar a aquel lado positivo, vamos a tener 2Y más 1. De esta forma hemos despejado la X en la segunda ecuación. Este despeje de acá lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. Vamos a escribir mi primera ecuación por acá. Mi primera ecuación es 2X más 3Y igual a 9. Tenemos un despeje de X que tenemos que reemplazar acá. Vamos a tener 2, abrimos paréntesis. Despeje de X va a ser 2Y más 1 más 3Y igual a 9. Vemos acá que tenemos que aplicar propiedades distributivas. Es decir, vamos a multiplicar. Aquí vamos a multiplicar 2 por Y. Vamos a tener... Aquí vamos... En este paso vamos a multiplicar 2 por 2Y. Vamos a tener 4Y. 2 por 1 vamos a tener 2. Más 3Y. Y eso es igual a 9. Reduciendo términos semejantes, tenemos que 4Y y 3Y son 7Y. más 2, eso es igual a 9. Dejamos 7Y en este lado. Eso va a ser igual a 9. El 2 que está sumando va a pasar a aquel lado. Restando con un signo cambiado. Vamos a tener que 7Y será igual a 9 menos 2 que son 7. Dividimos ambos lados de la igualdad entre 7. Y aquí vemos que el valor de Y es igual a 1. Vamos a encerrarlo por acá. Y para encontrar el valor de X, lo que tenemos que hacer es reemplazar ese valor de Y acá en este despeje. Y vamos a tener que X será igual a 2 por el valor de Y que es 1 más 1. Vamos a tener aquí 2, por 1 son 2, más 1. Vamos a tener que 2 más 1 son 3. Entonces el valor de X es 3. De esta forma hemos encontrado los valores de X y de Y que satisfacen la ecuación. Para ver o comprobar que estos son los valores que satisfacen esa ecuación, vamos a hacer una comprobación. Vamos a decir que X vale 3, vamos a tener 2, por 3 son 6, más, como Y vale 1, 3 por 1 son 3, 6, más 3 son 9. Vemos que estos valores satisfacen la primera ecuación. Vamos a comprobar con la segunda. Entonces vamos a tener que 3 menos 2, por 1 son 2, 3 menos 2 es igual a 1. Como vemos que también la segunda ecuación es, se satisfacen. Entonces de esta manera hemos encontrado los valores de X y de Y que corresponden a la solución del sistema de ecuaciones. No olvides suscribirte, compartir nuestros videos. Activa la campanita de notificaciones, comparte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.